La mañana de este jueves se presentaron cuatro accidentes múltiples en diferentes partes de la ciudad debido al congelamiento de algunos puentes. El primero de ellos se presentó alrededor de las 6.30 de la mañana sobre el puente de Emilio Arispe de la Maza y Prolongación Urdiñola, donde se vieron involucrados seis vehículos. El segundo de ellos se presentó sobre el puente de la Colonia Zaragoza y Boulevard Fundadores, donde una camioneta impactó por alcance a un vehículo y ocasionando que cuatro más terminaran impactándose por alcance. Posteriormente un vehículo derrapó debido al exceso de velocidad y la acumulación de hielo en el puente del Boulevard Fundadores en la entrada a la Colonia Mirasierra y terminó chocando contra el muro divisorio y finalmente se registró un accidente más sobre el puente de Nazario y Luis Echeverría Álvarez, donde participaron cuatro vehículos. Cabe mencionar que ninguno de estos accidentes hubo personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales. Elementos de tránsito decidieron cerrar los puentes de Emilio Arispe de la Maza y de Mirasierra, donde se presentaba más acumulación de hielo, pero no hubo la necesidad de aplicar sal debido a que era una capa muy delgada de hielo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.